Muy buenas tardes, saludar a toda la audiencia de Prensa Libre, ahí estamos aquí en los escrutinios, esperando ya los resultados finales, tenemos una opción de tener esa segunda curul del partido Alianza Verde, agradecido con las 1306 personas que nos respaldaron esta jornada electoral, a mi familia, a mis amigos, a todas aquellas personas que nos apoyaron en este proceso electoral. ¿Cuándo le dan la respuesta al concejal Infante de que sí pasó a esta segunda vuelta? Pues yo creo que estos escrutinios se estarán acabando el jueves por ahí, esperamos que ese día ya nos den el certificado electoral, se puede decir. Fue bastante el apoyo de las personas para que su merced llegara, bueno, llegara al consejo, y no solamente eso, sino también uno de los únicos concejales que hizo algo por Yopal. Pues yo creo que ese trabajo es el que hoy nos tiene aquí, con esta votación, son 1306 personas que respaldaron esta propuesta, este trabajo que hicimos en defensa del patrimonio público. Son 1300 yopaleños a los que no se les ofreció nada más sino que cuidarles sus impuestos, no ofrecimos lotes, no ofrecimos plata, no ofrecimos mercados. Entonces, fueron votos ganados a pulso de ciudadanos, de familias tradicionales de Yopal que han respaldado a Leonardo Infante y que saben que vamos a seguir haciendo ese trabajo riguroso de control político, control social y de denuncias. Porque lo que sea bueno se va a apoyar y pues lo que esté mal hay que denunciarla. ¿Cuáles son esos compromisos que usted va a adquirir con la población yopaleña? Pues los compromisos es que ya va a aportar nuestra experiencia para hacer ese seguimiento y control a todos los recursos. Quedaron muchas deudas como hacerle un seguimiento a los recursos de adulto mayor, que no alcanzamos a hacer un control político riguroso, a esculcar todos los escándalos de corrupción de la sobretasa pro deporte, que encontramos muchas situaciones que no alcanzamos a denunciar, pero que están ahí, en la estampilla Pro Cultura también, vemos como nosotros creamos un Instituto de Cultura y Turismo, pero se fue desenfocado de la situación, lo utilizaron de otra forma, dimos las herramientas, pero pues lo cogieron fue para hacer bazares en cada vereda y nada más, no se impulsó realmente la cultura llanera ni el turismo en nuestra región. Por este mismo partido tenemos hoy gobernador aquí en el departamento de Casanare, una vez que su merced sea electo, como concejal, ¿cuáles son esos compromisos que va a tener con el gobernador? Nada, pues como concejal del municipio exigirle al gobernador muchos recursos para el municipio, en el municipio de Yopal aporta casi el 60% de la población de Casanare, pues necesitamos que así como aportamos la población, así mismo se han invertido los recursos, que la plata del fondo de seguridad realmente se invierta, como pasó hace muchos años, que la plata del fondo de seguridad se invertía, por ejemplo, en hangares para la fuerza aérea, ¿cómo es posible que nosotros le invirtamos recursos a organismos del nivel nacional? Es un ejemplo claro, entonces tenemos que empezar a priorizar esas obras que el departamento realmente invierta en el municipio de Yopal. Y ahí vamos a estar, la credencial de Yopal, pues exigiéndole al gobernador, apoyando las iniciativas buenas en compañía de los diputados del partido Alianza Verde, y nada más, a trabajar. ¿Cuáles son esas proyecciones para Leonardo Infante? Pues Leonardo Infante quiere seguirle defendiendo el patrimonio público, porque eso es lo que nos vamos a dedicar, analizar cada proyecto que pasen, también cumplir con nuestro deber de informar a la ciudadanía, porque yo siempre le he dicho a la ciudadanía, si nos eligen hoy, por favor, no nos dejen solos, porque hay muchas batallas que perdimos con esta administración, porque no tuvimos ese respaldo de la ciudadanía, esa presión social. Así como el alcalde utiliza a la ciudadanía para echarle el pueblo a los concejales, así mismo la ciudadanía tiene que apoyar a los concejales que tenemos buenas ideas, que tenemos defensa por el patrimonio público para, digamos, decirle, por ejemplo, cuando le quitaron los subsidios al pueblo, cuando endeudaron a la ciudadanía. A todas esas denuncias que hemos hecho, que la ciudadanía nos apoye. Nosotros tenemos la información, a nosotros hacemos ese análisis de todos los proyectos, y eso es lo que nos vamos a dedicar a hacer estos cuatro años. En cuanto al alcalde electo, Marco Tulio Ruiz, ¿hay alguna posibilidad de que esa proyección o ese proyecto que fue lo de la prueba, lo de la privatización, se pueda retroceder? No, eso ya es un hecho que se retrocede, hay una suspensión de un juez de la República, yo soy accionante, coayudante de esa acción popular que frenó ese contrato. Estamos detrás también para frenar el otro contrato de las basuras, siguen muchas denuncias más, muchos procesos, está pendiente el tema de Alameda Marta Mojica, que hoy incluso se utilizaron a la ciudadanía para empezar a entutelar al juez, ahorita nos toca ponernos a contestar casi 20 tutelas, porque nos vinculan ahí, es un proceso desgastante, pero hay que asumirlo, porque nosotros lo que queremos es ahorrarle un problema. Y la ciudadanía, pues a veces lo que no le gusta es que uno le quite la venda de los ojos, y el alcalde sigue mintiéndole al pueblo, a algunos otros políticos utilizaron eso como fortín político, para echarme la gente encima, pero ahí estamos, y aquí nos vamos a quedar, dándole la cara a la ciudadanía, siempre poniendo, siendo esa voz, y diciendo las cosas que algunos no se atreven a decir, o que a algunos les da miedo, pero aquí vamos a estar, Leonardo Infante, su concejal.